... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Ni que decir que los más dramáticos en este momento, y otra vez es un caso de lesa humanidad que clama al cielo, es el de la Franja de Gaza. Una verdadera masacre ante un mundo o hipócrita o cómplice. Ya veremos quiénes son los personajes que se marcan y los que se desmarcan. Pero en todo caso, tenemos que volver sobre este tema. Y es un tema del que se violan todas las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto, donde en la Franja de Gaza, que es la cárcel al cielo abierto más grande del mundo, donde, y hay que repetirlo hasta el cansancio, en una franja de terreno de 40 metros, 40 kilómetros, ¿no? De largo por 14 de ancho, en la parte más ancha, están concentrados 1.750.000 palestinos que se niegan a ser expulsados por la fuerza del territorio que los vio nacer. Y es el de sus ancestros. Que estaban allí mucho antes que la partición de Palestina, decidida por las Naciones Unidas, y en la que no tuvieron poca gestión, la banca internacional que financió a los aliados, ¿no? Un quid pro quo. Pero esa es una de las tantas lecturas. En cualquier caso, estamos viendo en los monitores de satélites una posible noticia desde la capital de Afganistán, Kabul, y en las otras, nada que supere lo que tenemos previsto para compartir con ustedes. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. El drama de nunca acabar, la franja de Gaza, el territorio con la mayor población de densidad civil en el planeta Tierra, y el permanente bombardeo de la aviación y las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Qué vemos acá? Algo que tal vez, si tienen suficiente contraste en sus televisores, verán una especie de nube. En realidad no es una nube, es un bombardeo de panfleticos por parte de la aviación israelí para decirle, váyanse de aquí, porque los vamos a bombardear. Bueno, dicho y hecho, aunque nunca han dejado de bombardear. Esto es lo que se plantea. ¿Qué resultado sale de aquí? Bueno, 208 muertos, 39 niños o menores, 24 mujeres, decenas de ancianos, 1500 heridos, la mayoría mujeres y niños, pero se supone que, vean la térmica que genera esta bomba. Esto no es cualquier cosa, por cierto, no había mucha brisa, y esto nos da una idea, de la temperatura que ha generado en el impacto. Incluso aquí, empieza a estratificarse al encontrar con una capa alta fría, ¿no? Eso es pan de cada día en la franja de gas. Hasta ahora, más de 208 muertos, porque la cifra crecía, 39 niños o menores, 24 mujeres, decenas de ancianos, y el ejército israelí le advierte a los palestinos que abandonen sus hogares. ¿A dónde van a ir? ¿Al mar? Precisamente de su propio mar, que está ahora dominado por las lanchas patrulleras de la marina israelí, es que vinieron los disparos que mataron a los adolescentes que estaban aquí en esta playa. Una playa que está frente a un hotel en el cual siempre hay periodistas internacionales. Allá aparecieron las lanchas artilladas y dispararon, y cuando parecían que estaban huyendo, los remataron otros. Esta es la realidad en Gaza. Y no hay otra. Uno a uno, los cadáveres de los niños palestinos fueron desfilando ante las cámaras. Y este es el cuento de nunca acabar. Ahora, esto fue solo el comienzo de una operación. Lo demás venía seguido de otros acontecimientos. La situación en la franja de Gaza continuó grabándose desde que fracasó la iniciativa de una tregua. Entonces, el ejército israelí decidió que lanzando los panfletos ya tenía derecho a bombardear. Váyanse, ¿a dónde se iban a ir? Están bloqueados por tierra, mar y aire. Paralelamente, ahí están los niños que la armada israelí que se cubrió de gloria liquidó con sus cañoneras frente a la playa, jugando en la playa, y cuando huían, otro lo remató. El Ministerio de Sanidad de la franja de Gaza precisó que las cifras de víctimas desde el inicio de lo que los israelíes llaman la operación filoprotector y que entra en su décimo día, son 208 palestinos muertos, de los cuales 39 son niños, 24 mujeres y una decena de ancianos. La advertencia de desalojo llegó horas después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que intensificará la ofensiva militar aún más contra la franja de Gaza y subraya que el movimiento de resistencia islámico jamás pagará el precio por no haber aceptado el alto al fuego propuesto. Este es el vocero del Ministerio de Sanidad de la franja de Gaza, Ashara Al-Kidra, que dice la ocupación sionista ha cometido un nuevo crimen contra los palestinos civiles y estos son los niños que estaban jugando en la playa cerca del puerto de Gaza y fueron atacados por las unidades navales. Los cuatro niños estaban en una playa de Gaza frente a un hotel en el que generalmente se quedan los corresponsables y aquí los tienen. Son estos blancos militares porque cuando empezaron a correr volvieron a dispararles desde otra unidad naval. Los cuatro niños muertos esta tarde por el impacto de un misil en la playa de Gaza y los testimonios citados por periodistas locales afirman que el ataque procedió de la fuerza naval israelí y que los cuatro menores eran miembros de una misma familia los Bakr. Luego salió un portavoz del ejército israelí a tratar de controlar las cosas pero en Rafa y en Kanyuní nadie puede creer en otra versión que esta la que fueron testigos todos los palestinos en la franja de Gaza. Mientras tanto en Ashkelon Lieberman se reunía con el canciller noruego mientras seguía el bombardeo palestino por parte de las fuerzas de Israel el impresentable ministro de relaciones exteriores Lieberman aquel que era boxeador portero boxeador de una discoteca en Moscú el que se encargaba de caerle de golpes a los que no querían que entrar y que ahora es canciller en Israel se encontraba en la zona atacada por cohetes palestinos en la ciudad de Escalón en el sureste de Israel la alarma sonó durante una reunión de los ministros en Escalón y pasamos a un lugar seguro mientras tanto los palestinos se enterraban a sus niños al grito de Allah Dios es grande mientras tanto el portavoz del ejército israelí Moti Almot denuncia el uso cínico que jamás hace de los civiles en un comunicado posterior dice la información sobre víctimas civiles es un trágico resultado los niños se divertían al atardecer en la playa cerca del hotel donde se aloja la prensa internacional cuando cayeron el primer disparo echaron a correr cuando los vieron corriendo un segundo proyectil al parecer procedente de otra unidad naval israelí que desde hace años asedia en la franja de caza impactó sobre ellos cuando trataban de huir dijeron los testigos estábamos aquí en la playa pasando la tarde como lo hacemos otras veces los niños estaban corriendo y jugando en la orilla cuando cayó el primer misil así lo dijo Hatem a la Fencia F uno de los hombres que aquella hora estaba en uno de los kioscos al borde del mar que objetivo estratégico hay aquí que blanco militar hay aquí los israelíes dicen que atacan a Hamas donde está Hamas aquí solo han matado un grupo de niños nada más que civiles a casos metros otro estaba indignado que no podía ni hablar había ayudado a otros 12 niños heridos y aquí está en Jerusalén el Lieberman que ya nos ha dado tantas muestras de su condición humana ahora reunido con canciller visitante canciller Federico Bogherini también se reunía la canciller italiana con el primer ministro israelí que le pidió a la comunidad internacional condenar a Hamas por el doble crimen de guerra de disparar contra civiles israelíes y usar a palestinos no combatientes como escudos humanos increíble esto todos los que van a israel tienen más o menos el mismo mensaje estamos tratando de contribuir a que haya un cese del fuego y desde luego la gente espera algo concreto no declaración tras declaración mientras tanto el primer ministro israelí pidió a la comunidad internacional condenar a Hamas por el doble crimen de guerra de disparar contra civiles israelíes y usar a palestinos como dijimos como escudos humanos los grandes tanques Merjabá y todos los transportes blindados en sus correspondientes camiones estaban siendo trasladados para una operación mayor la canciller italiana Federica Bogherini con Netanyahu Netanyahu dijo que jamás le había cerrado la puerta a las soluciones diplomáticas y la canciller italiana dijo consideramos que una inteligente actitud su aceptación de la propuesta de Egipto a favor de un cese del fuego en Gaza y esperamos que jamás y los grupos de Gaza revisen su decisión para aceptar esta propuesta en los siguientes horas o días esperamos que el esfuerzo diplomático pueda tener lugar con un cese de fuego sustentable luego Israel continuaba el bombardeo de Gaza y la ministra de relaciones exteriores de Italia Federica Mogherini se reunía con el presidente y premio Nobel de la paz Shimon Pérez el mismo premio Nobel que después que le dieron el premio Nobel se descubrió que le había ofrecido armamento químico biológico y nuclear así como los cohetes necesarios al régimen ultraracista de Sudáfrica durante la apartheid el daño es enorme no solo para Israel sino para la gente en la propia Gaza decía Shimon Pérez y la visitante decía mi visita en Ashdod ayer me mostró la fuerte presión no solo física sino también psicológica en las familias y las mujeres y los niños como madre entiendo muy bien la tensión y la presión que está allí y al mismo tiempo el número de víctimas civiles en Gaza es extremadamente preocupante dijo la canciller italiana la foto de siempre y luego el desplazamiento como para una enorme guerra con todas las perspectivas nos lleva ahora al ámbito de Irán el presidente iraní Hassan Rouhani condenó el bombardeo israelí a la franja de Gaza llamándolo acciones de un régimen de apartheid y desde luego la franja de Gaza sigue siendo el objeto de permanentes ataques de la aviación y ahora también de la marina de Israel Irán pide serias medidas para cesar la violencia israelí en Gaza y Hassan Rouhani aquí en pantalla ha enviado un mensaje al rey de Bahrein Hamad Admin Elzal Halifa en la que explica la situación gravísima en la franja de Gaza y pide serias medidas para poner fin a los ataques del régimen israelí contra el enclave costero que ha dejado cientos de muertos miles de heridos y en su mayoría mujeres y niños de acuerdo con el portavoz del ministerio iraní de asuntos exteriores Marzi Afgan el mensaje enviado denuncia la agresión del régimen de Teravid contra el indefenso pueblo palestino de Gaza el ejército israelí inicio el 7 de julio el 7 de julio la mansiva ofensiva contra la franja de Gaza que hasta el momento y según fuentes oficiales ya va por 210 bajas Tony Blair llega al Cairo para negociaciones sobre Gaza el emisario del cuarteto para Oriente Medio Tony Blair llegó al Cairo para emprender negociaciones sobre el conflicto en Gaza y Blair que en este caso representa a las Naciones Unidas Estados Unidos Rusia y Lenón Europea se reúne con responsables egipcios para intentar hallar una salida al conflicto pese a las protestas de la comunidad internacional los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto al fuego no han dado resultados por el momento asegura Egipto y dice además que el paso el pasado ejerció de mediador entre Israel el movimiento islamista palestino jamás pero ahora no ven resultados desde el comienzo de la ofensiva Egipto primer país árabe en firmar un acuerdo de paz con Israel en el 79 se ha limitado a pedir a las dos partes que pongan fin a la violencia mientras tanto en Washington el canciller de Luxemburgo visitaba el departamento de estado Jim Alselberg y allí Dick Kerry dijo que Estados Unidos trabaja duro por una tregua en Gaza nuestra preocupación es alcanzar un legítimo cese del fuego y ver si encontramos una manera de detener el conflicto y las muertes a fin de tratar los problemas reales y subyacentes dijo Kerry luego de reunirse con su homólogo de Luxemburgo aquí en pantalla mientras tanto Israel volvía a decirle a cien mil habitantes de la franja de Gaza que debían evacuar sus viviendas porque los iban a bombardear y aquí tenemos una nueva imagen una Hillary Clinton que se bajó unos kilitos que se acomodó un poco la fachada y que está en ese plan porque ella tiene el plan también de ser la primera mujer presidenta la primera mujer que llegue a la Casa Blanca pero no como primera dama como estuvo ella sino como primer mandatario de manera que acostúmbrense a esto esta mujer es muy ambiciosa y por supuesto está muy vinculada al lobby pro israelí de manera que esta señora a todas luces con su libro que promueve de todas las maneras va rumbo a la Casa Blanca si no la paran estaba en el Daily Show de John Stewart y dijo que hizo las declaraciones en el programa presentando su libro de memorias no decisiones difíciles hard choice tiene un liderazgo dijo Hamas que está comprometido con la resistencia a la violencia y por lo tanto sus acciones se centran en cómo obtener misiles más nuevos y mejores para después lanzarlos contra Israel los israelíes tienen absolutamente toda la razón al decir que no pueden sentarse y dejar que caigan cohetes y en su opinión dijo Hamas no está interesado en que la situación mejore mucho por eso le otorga una ventaja sobre la pobre gente de Gaza como dijo ella el gobierno de Estados Unidos esto no lo dijo ella siempre ha respaldado a Tel Aviv durante la ofensiva aérea que ha costado la vida a más de 210 palestinos y el presidente Obama insiste en que Israel tiene derecho a la autodefensa frente a los ataques emprendidos por los milicianos palestinos es decir nadie quiere tocar ni con el pétalo de una rosa el tema criticando a Israel porque el poderoso lobby pro israelí es uno de los fundamentales para llegar o permanecer en la Casa Blanca bueno el gobierno de Estados Unidos hará todo lo necesario para colaborar pero jamás no está interesado en que la situación mejore mucho y por eso le otorga esta ventaja así las cosas ¿a dónde vamos a ir? bueno Obama tuvo que salir a la palestra y decir algo ¿no? dijo que lamenta la muerte de palestinos en Gaza y pide poner fin a la escalada Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas y no a país que pueda esperar vivir a diario bajo lluvias de cohetes con el corazón roto por la violencia de las últimas dos semanas especialmente por la muerte de civiles inocentes en Gaza dijo que gracias al sistema de defensa de cúpula de hierro que fue ayudado a desarrollar y financiado por Estados Unidos y del que Obama dijo estar orgulloso de haber apoyado Israel ha conseguido que solo haya habido una víctima mortal entre su población frente a más de 210 muertos del lado palestino los israelíes y los palestinos no quieren vivir así se merecen vivir en paz y seguridad libres de miedo desgraciadamente Hamas provocó el fracaso del primer alto al fuego aceptado por Israel con la mediación de Egipto al prorrogar en conflicto con más lanzamiento de cohetes contra civiles haremos todo el esfuerzo diplomático para que tenga éxito la iniciativa de Egipto para lograr el cese del fuego como ven está pisando terreno minado así que no improvisa lee luego de esta sarta de lugares comunes en los que no se comprometió en nada la situación merecía también un comentario de algunas rectificaciones a cargo de gobiernos nuevos en el Medio Oriente pero nada base por bolas como decimos en el béisbol presten atención a esto el presidente sirio Bashar al-Assad asume el tercer mandato frente a cuatro candidatos resultó reelecto con el 88,7% de los votos la discreta ceremonia en el palacio presidencial en Damasco corona un cambio reciente en el campo de batalla a favor de las fuerzas que combaten la rebelión contra Assad durante el año transcurrido el presidente de 48 años ha tomado la iniciativa en la guerra civil para algunos no era tan discreta y si pomposa pero nuevo mandato con esta abrumadora mayoría se lo había ganado la televisión estatal siria realizó lo que llamó una transmisión en vivo de la ceremonia de juramentación juro por Dios todo por el oso respetar la constitución los leyes y el sistema republicano del país y proteger los intereses y libertades del pueblo a continuación pronunció un discurso en el que elogió al pueblo sirio por votar y por derrotar la guerra sucia querían que fuera una revolución pero ustedes los verdaderos rebeldes a ustedes no pudieron lavarles el cerebro ni quebrar nuestra voluntad cuatro años de guerra civil han dejado más de 170 mil muertos y desplazados en la tercera parte de la población la esposa de la asma se encontraba presente ocupando la primera fila junto a otras damas y desplazados y desplazados y desplazados aún en medio de todos estos conflictos por una abrumadora mayoría el pueblo sirio reelige a su joven mandatario hijo de aquel legendario piloto de caza y general de la fuerza aérea su padre un hombre que estaba viviendo cómodamente con su bella esposa en Londres pero lo llamaron y se presentó y a la vuelta de este corte vamos a compartir con ustedes los valores de los mercados ahora vamos al corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo sigo recorriendo la ruta musical de latinoamérica y el resto del mundo sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos mp3 música para el tercer milenio todos los sábados solo por tele sur durante un mes te demostramos que en tele sur le pegamos de zurda ahora a partir de esta semana seguiremos mostrándote la realidad con acento latinoamericano lunes estados unidos sus conflictos y exigencias como nunca fueron reseñados usa de verdad mar la historia oculta de los personajes más polémicos expediente miércoles el análisis exhaustivo de los hechos que impactan al mundo reportajes de lesur web más allá de la noticia experiencias narradas por sus protagonistas realidades mierdas conversaciones con hombres y mujeres con mucho que contar cruce de palabras y el fin de semana producciones de primera hechos que han marcado el rumbo de la historia documentales tele sur noche a noche latinoamérica se ve en tele sur la señal informativa de américa latina quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en américa latina y el mundo descubre esto y más en átomo el espacio informativo científico y tecnológico con la conducción de dani conoce el lado humano de la tecnología la ciencia al servicio de los pueblos átomo todos los lunes solo por tele sur usted estará bien informado de todo el acontecer en américa latina y el mundo marcela heredia adriana flores el mundo hoy la noticia en pleno desarrollo narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos marallera chirinos abraham verduga conexión global el balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo tatiana pérez abraham istillarte edición central estamos donde está la noticia para mantenerlo informado las 24 horas tele sur nuestro norte es el sur volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo tenemos un cambio de pauta vamos a ir al reconto inmediato de los acontecimientos que están en la reunión del BRICS y por supuesto UNASUR de manera que acaba de llegar el reconto de las actividades y eso nos mueve directamente a Brasilia Palacio Planalto allí llegó a primeras horas de la madrugada el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y por supuesto se esperan resultados muy interesantes de esta histórica reunión vamos de inmediato a los acontecimientos en pleno desarrollo y compartimos con ustedes la llegada con Biasa esto nos recuerda a Biasa y cada vez que pensamos en Biasa nos hierve la sangre bueno ya hablaremos de eso en su momento mi respeto y mi saludo a todos los ex funcionarios y tripulantes de Biasa con Biasa una manera de recordar aquello recibido con el protocolo militar y por nuestro embajador en Brasilia el almirante en jefe Diego Alfredo Moleiro Bellavia ex comandante de la Armada Maduro llegó a Brasil para participar en la cumbre entre el BRICS y la UNASUR y fue recibido como dijimos en el aeropuerto de Brasilia por los representantes diplomáticos de nuestro país por el embajador de Venezuela en Brasil el almirante en jefe Diego Bolero estuvo acompañado por la primera dama Silvia Flores el canciller de la república Lías Jagua el ministro del despacho de la presidencia Carlos Osorio y la ministra para la comunicación y la información Delcy Rodríguez presentación de nuestros agregados militares como corresponde al protocolo esta cita histórica la primera entre ambos bloques se llevará a cabo en la mañana y en el palacio Itamaraty y cede de la cancillería brasileña bueno hay que decir que es Itamarachí central porque el palacio Itamaraty está en Río pluripolar como lo dice nuestro plan de la patria multicéntrico lo estamos labrando lo estamos construyendo con nuestras propias manos con un gran esfuerzo de cada gobierno de cada país de cada región como bien lo delineara el comandante Hugo Chávez quien levantó estas banderas por décadas y como presidente y jefe y líder de nuestra patria levantó la necesidad de un nuevo orden económico internacional de una nueva arquitectura financiera la necesidad de construir un poderoso polo de fuerzas en Sudamérica en América Latina y el Caribe fue fundador de UNASUR la CELAT ALBA Petrocaribe en todo el esfuerzo que va confluyendo poco a poco van confluyendo las fuerzas los proyectos hacia una nueva humanidad y sin lugar a dudas la reunión entre BRITS UNASUR es una reunión de carácter histórico un bloque suramericano que va encontrándose su propio camino en lo económico en lo cultural en lo político en lo territorial en la identidad suramericana y las cinco naciones emergentes más importantes en el planeta en este momento Brasil Rusia China la India Sudáfrica bueno es una gran alianza que se está conformando ¿para qué esta alianza? para la paz para la prosperidad económica para corregir los entuertos del falso neoliberalismo que privilegió el capitalismo especulativo en el mundo que privilegió el saqueo por vías financieras especulativas como el caso de nuestros hermanos argentinos con los fondos buitres y comenzar a construir nuevos mecanismos financieros como los que se han decidido hoy son decisiones históricas las que tomó el BRITS la decisión de fundar un banco y con aportes de 100 mil millones de dólares la decisión de crear un fondo de reserva todas las políticas se están discutiendo para hacer comercio con moneda local bueno son las banderas que levantó nuestro gigante y que venimos a defender nosotros aquí la continuidad de las banderas de un mundo multicéntrico pluripolar de una humanidad que verdaderamente se llame humanidad que avance a pasos agigantados hacia alianzas de paz estos son grandes alianzas del mundo del siglo XXI para la paz para la prosperidad es un nuevo mundo que ya comienza a figurarse el papel de las alianzas presidente parece que estos países del BRIC Rusia China la India el mismo Brasil han entendido el papel que está jugando América Latina la UNASUR en los procesos de cambio y de transformación en el mundo a diferencia de otras potencias imperialistas ¿cómo lo ve desde la revolución bolivariana y qué otra propuesta además del Banco del Sur y la alianza con los BRIC va a plantear en esta cumbre? hay dos líneas importantes que han ido abonando el camino una las relaciones bilaterales entre Rusia China la India y Sudáfrica con los países de América Latina y el Caribe es muy importante eso ha ido generando una dinámica de confianza nueva porque nuestros países solo miraban hacia el norte ahora miramos hacia el mundo entero y se han ido configurando alianzas de ganar-ganar para el beneficio tecnológico económico cultural financiero de nuestros países hoy por hoy vemos el estado de las relaciones comerciales y económicas todas apuntan a un crecimiento sustantivo con cada uno de los países que conforman los BRITS otro elemento clave ha sido el papel de Brasil quien ha jugado un liderazgo positivo sin lugar a duda con el presidente Lula con la presidenta Dilma ha sido un liderazgo virtuoso para cohesionar América Latina en el liderazgo colectivo de América Latina y para cohesionar América Latina y América del Sur con el mundo que va emergiendo así que es vital esos dos elementos las relaciones bilaterales que se han venido profundizando mejorando de todos los países con estos nuevos bloques emergentes con estos nuevos países emergentes y el papel del liderazgo de Brasil precisamente es aquí en Brasil donde se dieron los primeros pasos para la CELAC Brasil impulsó los primeros pasos hacia lo que era la comunidad suramericana CASA que luego fundó una sur allá en Margarita y bueno toda la unión estratégica de nuestros países Venezuela con nuestro comandante Chávez adelante con una bandera de vanguardia planteando los caminos que hoy nos toca recorrer así que venimos muy optimistas venimos con mucho ánimo porque este es el camino del siglo XXI cada cosa que va pasando en este mundo en el año 2014 y los años que están por venir van a confirmar la certeza de aquel profeta que tuvimos entre nosotros llamado Hugo Chávez y que dibujó este mundo que hoy vive el presidente Nicolás Maduro Moros mantuvo un importante encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin ambos jefes de estado asistieron este día a un encuentro que se produjo en la capital brasileña y el presidente de la república sostuvo este encuentro con el presidente de la federación rusa Vladimir Putin para revisar la agenda bilateral aquí en Brasil en esta fecha 16 de julio siempre recordemos que ha nacido una poderosa forma de acción seguramente en el futuro se recordará esta fecha 16 de julio porque comienza a verse la cara ya de una nueva alianza de una nueva geopolítica mundial de una nueva alianza que ahora es para el desarrollo para la paz para la prosperidad ha sido recibida la decisión de crear un banco de desarrollo de los Brits y un fondo de reserva como una gran noticia para toda nuestra región América del Sur hemos propuesto una alianza también de trabajo entre el nacido ya Banco del Sur y el naciente Banco del Brits que tiene el mismo objetivo la construcción de una nueva arquitectura financiera que beneficie el desarrollo económico en condiciones de equidad para nuestros países donde se acabe el capital especulativo financiero el capital que saquea nuestras economías y comience a promoverse la inversión productiva creadora de trabajo creadora de riqueza ha sido una reunión de trabajo es la primera nosotros vamos a proponer en la cumbre de Unasur que se va a hacer en agosto en Montevideo vamos a proponer que un punto específico de la agenda sea la revisión de la reunión del día de hoy y designemos una comisión especial de carácter presidencial de Unasur para atender el trabajo con el Brits de aquí en adelante y todos los proyectos propuestas que se hicieron en la mesa de trabajo se le den continuidad y concreción que es lo más importante el Brits significa en las cinco digamos naciones emergentes en lo económico en lo cultural en lo político del nuevo mundo y Unasur es un bloque también emergente así que tenemos procesos convergentes y vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a poner toda la voluntad política para que Brits y Unasur comencemos a marchar juntos a partir de Brasil ¿Cómo vea el apoyo de Brasil a esta unión de integración? Excelente Brasil y hay que reconocerlo Brasil de Lula y de Dilma permitió la fundación de Unasur aquella iniciativa de casa recuerden ustedes fue lo que permitió la creación de Unasur el Brasil de Lula y Dilma permitió la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y ahora está permitiendo la consolidación de Brits y que haya convergido los caminos del Brits y Unasur así que es un éxito tremendo el liderazgo de Brasil desde Suramérica hacia el mundo Maduro sostuvo encuentros bilaterales de alto nivel y especialmente con su homólogo ruso Vladimir Putin como decíamos ambos jefes de estados asistieron a un encuentro que se produjo aquí en la capital brasileña en Brasilia entre los mandatarios de los países que conforman el Brits el presidente Nicolás Maduro también señaló que bueno aquí estamos en la sede del ejecutivo la cumbre para su plan alto y sostuvieron la reunión bilateral como dijimos con el presidente ruso Vladimir Putin ambos jefes del estado asistieron a un encuentro estamos viviendo un momento único en el surgimiento de una nueva geopolítica y de un nuevo mapa mundial y decía la presidenta Dilma en su discurso que están convergiendo procesos con las mismas características Unasur y Brits que han nacido luego de cuantos esfuerzos cuantos caminos en el siglo veinte y van juntando los caminos y las agendas así que creo que ha sido una iniciativa extraordinaria de Brasil de la presidenta Dilma de lo que representa la presidenta Dilma para el nuevo Brasil de este siglo veintiuno y hay que agradecerlo y felicitar a la presidenta Dilma por este esfuerzo efectivamente Unasur ha surgido y ha venido construyendo una nueva agenda para el siglo veintiuno suramericano y en ese sentido creo que tenemos que ser optimistas seguramente hay que imprimir atención especial y una nueva dinámica una nueva velocidad a la agenda pendiente de grandes temas estratégicos de Unasur pero sin lugar a duda Unasur es un paso gigantesco en la conformación de nuestra región como un bloque si no nos estuviéramos sentados aquí y eso creo que es necesario decirlo junto a nuestros hermanos del mundo esta reunión BRICS Unasur es una oportunidad extraordinaria extraordinaria para avanzar y así creo y nosotros modestamente lo proponemos avanzar en la constitución de una alianza de bloques de regiones una alianza que ubique temas vitales un tema vital una alianza financiera una alianza económica una alianza energética temas que pudieran ser definidos gracias a todo este esfuerzo de BRICS bueno Brasil que es uno de los líderes fundamentales de nuestra Sudamérica también lleva una voz marcadora y creadora dentro de los BRICS nosotros proponemos que luego de dar este primer paso que es un momento único en la historia nos propongamos bueno cuáles son los próximos pasos que hay que dar para que esta este acercamiento este encuentro esperanzador que sin lugar a dudas marca una nueva época se mantenga se sostenga en el tiempo sobre todo porque BRICS luego de madurar un conjunto de decisiones ha anunciado y ha aprobado el día de ayer la creación de un banco que sin lugar a dudas viene a marcar un nuevo momento en la historia económica y financiera de los años que están en curso el banco de desarrollo de BRICS y viene a recoger una bandera que durante décadas se levantó de la constitución de un nuevo orden económico internacional de una nueva arquitectura financiera ¿cuántas veces hemos escuchado ese discurso? ¿cuántas veces hemos suscrito declaraciones internacionales de la necesidad de avanzar hacia una nueva arquitectura financiera internacional? bueno llegamos al momento pues aquí estamos nosotros modestamente queridos presidentes proponemos una alianza entre el ya nacido Banco del Sur que se reúne el 24 de julio en Buenos Aires ya están destinados sus gobernadores su estructura entre el nacido ya Banco del Sur y el naciente Banco del BRICS iniciativas concretas que creemos que pueden darle continuidad inmediata a esta primera iniciativa queremos en este foro de trabajo ratificar nuestra solidaridad con la Argentina y la lucha que da hoy Argentina pero que es la lucha por todos de todos porque si Argentina es herida por el ataque de los fondos buitres vamos a quedar todos a la merced de quien si gobierna querido hermano compañero maestro presidente pepa mujica si gobierna la globalización lo preguntaba el presidente pepa quien gobierna la globalización la gobierna quien hegemoniza el capital financiero y quien gobierna el capital financiero lo gobierna el capital especulativo que tiene el control y la dirección de todas las instituciones financieras y monetarias que hoy por hoy imponen sus políticas en el mundo así que es muy importante no es cualquier cosa la solidaridad con Argentina debemos convertirla en acciones diplomáticas políticas financieras de diversos signos que permitan a Argentina lograr una victoria temprana en su renegociación y en el respeto de los derechos soberanos de la nación argentina nosotros para finalizar teníamos muchas cosas que compartir hemos escuchado con atención todos los discursos realmente aquello que se puso de moda hace unos 10, 15 años que se llamaba el diálogo de civilizaciones el diálogo de cultura es una realidad también aquí un diálogo de civilizaciones de cultura sobre temas candentes y concretos una virtud tiene la nueva multilateralidad que están haciendo el mundo pluripolar que son organismos que van a la acción a la construcción de algo nuevo más allá de lo declarativo en ese sentido nosotros le proponemos a la presidencia protémpore de UNASUR que hoy ejerce Surinam y a la presidencia protémpore que en noviembre asume Uruguay en agosto perdón que incluyamos como un punto específico único entre tantos puntos de agenda de decisiones que vamos a tener en la cumbre de Uruguay incluyamos la evaluación y la toma de acciones en relación a este encuentro histórico BRITS UNASUR y le podamos dar continuidad concreta a lo que nosotros pensamos de Venezuela debe ser una alianza que nace hoy en los campos de la economía de la finanza de la cultura y de la política entre los bloques que aquí estamos sentados gracias presidente bueno a todas luces aquí ha nacido un super bloque porque por un lado tenemos el BRICS por el otro lado tenemos UNASUR y esta es una sinergia importantísima que hay que seguir con mucha importancia como la están siguiendo las grandes potencias ahora con la lupa vean este encuentro bilateral ambos jefes de estado asistieron a hoy a un encuentro que se produjo en la capital brasileña Nicolás Maduro sostiene reunión bilateral con su homólogo ruso Vladimir Putin Vladimir Putin informó la ministra de comunicación y información Delsi Rodríguez a través de su cuenta Twitter ambos jefes asistían a un encuentro en la capital brasileña entre los mandatarios de los países que conforman el bloque BRICS es decir Brasilia Rusia India China y Sudáfrica y la unión de naciones sudamericanas UNASUR aquí hubo que esperar las traducciones desde parte desde parte y parte implementamos proyectos de gran escala proyectos conjuntos trabajamos en el sector 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 de la construcción Yo sé que pronto se va a celebrar el quinto décimo aniversario del presidente Chavis. Y si te permete, me gustaría presentar para participar en estos мерopriятиzos a los representantes de los representantes de la sociedad. Y en el décimo sexto, a los 70 años de su aniversario, vamos a preparar una serie de correos. Yo sé que es la serie de correos. Y además, bueno, Rusia, bajo su liderazgo, viene cumpliendo un papel muy importante en la construcción del mundo multipolar, el nuevo mundo. Así que las relaciones bilaterales van muy bien y los proyectos de la construcción del mundo multipolar de paz van muy bien también. En dos espacios, soñado por el comandante Chávez. Siempre tuvo fe en este mundo que iban a ser. Y realmente ha sido extraordinaria la reunión BRITS-1 Sur. Y la reunión de ustedes en BRITS-1 y la aprobación del banco del BRITS-1 y el fondo reserva es una gran noticia para la economía mundial. Es lo que decíamos en la reunión. Van naciendo nuevas alianzas que son alianzas de prosperidad, alianzas para paz. Y hay que seguir trabajando, empeñado en avanzar en un camino común de paz, de desarrollo económico en conjunto. Así que, con una gran alegría poder saludarlos. Y a continuación, vas a presentar. Gracias. Extraordinario regalo. Inolvidable. Bueno, un poco ajetreada y movida la cámara, ¿no? Para un evento como este se justificaba un trípode, ¿no? Pero al menos tuvimos esta versión y evidentemente había demasiadas cámaras intentando tomar posición allí. Queremos volver ahora sobre lo que no nos habíamos podido compartir con ustedes, que era las cotizaciones. Y el precio del crudo venezolano cerró hoy a 96 dólares con 98 centavos. El precio del barril de la OPEP cerró levemente a la baja a 103 dólares con 65 centavos. El West Texas a la alza, 101 dólares con 38. El Brent levemente a la baja, 105 dólares con 55. La onza, la onza troi de oro subía a 1.298 con 45 la onza, por supuesto. Y el precio del café a 162 con 55 el quintal. El cobre al alza, 7.133 la tonelada. El níquel a 9.340 con leve baja. También la tonelada. Y el euro estable a 1 con 35. Queremos señalarles además que nuestro embajador sin fronteras, el Bravo ECO 11, se encuentra en estos momentos en las Antillas Holandesas. Y desde allí nos mandan esta información. Dice que Armada Bolivariana de Venezuela, para Televisión de las Fuerzas Armadas IDOCIE, información referente al vigésimo cuarto crucero de instrucción. Miércoles 16 de julio, actividad operacional. La unidad se encuentra atracada en el muelle de Orangstead, en la isla de Aruba. Es decir, aquí, en la hermosa isla de Aruba. En cuanto se permitió la subida a bordo para los visitantes, más de 550, que para el tamaño de Aruba es como mucha gente. Y continúan sin novedad las operaciones allí. Se efectuó una recepción protocolar a bordo. Y Anabel Lugo, cónsul encargada de la República Bolivariana de Venezuela, acreditada en la isla de Aruba. Yolimar Villalba, cónsul de primera de la República Bolivariana de Venezuela. Y, como les decíamos, asistieron a la ofrenda floral en la Plaza Bolivar, en la ciudad de Orangstead. Se recibió la visita de 545 personas de la comunidad. Y en el glosario naval nos dicen mesana. En los buques con varios palos es el que se encuentra más cercano a la popa, ¿no? Realmente es un trinquete mayor y mesana. Queremos agradecer los correos electrónicos enviados, como ustedes saben, aquí lo tienen en la pantalla, Equipo 200. Prometo, como siempre, leerlos personalmente todos. Haré el intento de contestarlos, pero ustedes saben, la cantidad normalmente no nos lo permite. Pero sí, los leemos con mucha atención, y especialmente hay que felicitar a nuestra hermana Tere Sur, por el hecho de estar, haber bajado el horario de 200, porque mucha gente, especialmente en el Sur, se trasnochaba por la fidelidad que tienen con el programa, cosa que agradecemos emocionadamente. Emocionadamente también tengo que agradecer las atenciones recibidas en el Hospital Militar Central, doctor Carlos Arbelo, por todas, todas, de la cadena de mando completa. La voz que ustedes notan no es la normal, era como para estar de reposo médico, pero, dada la movida circunstancia internacional, violando el consejo, debo reconocer, de las extraordinarias médicas y médicos del Hospital Militar Central, vine a cubrir esto por el drama de la Franja de Gaza, y por la cumbre importantísima del Briegue de Luna Sur. Espero poder mantenerme del aire, así sea en un ala y una plegaria, y agradecemos nuevamente la estupenda atención en el Hospital Militar, de su cadena de mando, de su director hacia abajo. Y sigo impresionado con lo que alguna vez les dije. Un hospital que tiene más de medio siglo, es de la época del general Marcos Pérez Jiménez. Y usted entra allí y no ve un detalle, un solo detalle de mantenimiento. Parece que lo hubieran estrenado ayer. Eso indica un espíritu de cuerpo, ¿no? Y una cadena de mando, y una forma de hacer las cosas, que debería ser copiada por otros hospitales. En cualquier caso, a nombre del equipo de OSIE, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A todos los ex-pilotos, tripulantes de Viasa, y funcionarios de toda categoría, nuestro saludo es siempre solidario, nunca los olvidamos. Me voy a permitir algo que no estaba previsto, señor director, sé que lo voy a poner en un compromiso. ¿Podemos hacer un full close-up aquí? ¿Con cuál cámara lo quiere? Con la uno, voy para allá. Lo que tienen aquí es el prendedor de corbata que usaban los comandantes de nuestra queridísima Viasa. Este representa al coloso de Viasa. Bueno, para los que preguntan qué es lo que tengo aquí, es mi pulsera de identificación de mi época de la Fuerza Aérea. Y cada tanto tengo que decirlo porque llegan muchos correos. Pero lo importante aquí es esto. Esto que tenemos acá. El prendedor de la corbata de los comandantes de Viasa, con el símbolo del coloso, para que vean que siempre lo llevamos cerca de nuestro corazón y no los olvidamos. Esa canallada que se hizo con Viasa, que era la primera helorínea todo-jet en el mundo. La primera todo-jet en el mundo. La primera con fusilaje ancho. La primera con las rutas que todo el mundo envidiaba. Y para hacer esa canallada se necesitaron dos clases de grandísimos hijos de la madre patria. Uno que quisiera hacerlo de allá, para que se la tragara Iberia. Y otro aquí, que sabemos su nombre y apellido, todo el mundo lo conoce, que se lo permitiera. Eso fue de lesa patria. Fue desguasada, destruida. Se quedaron con sus rutas. Se quedaron con los mejores aviones. Se quedaron con las mejores oficinas del mundo que aerolínea alguna ha tenido. Para decirle una idea, la nuestra en Buenos Aires estaba varios pisos, frente nada menos que al obelisco en la 9 de julio. No olvidamos esa canallada. Y el hijo del que permitió eso, que era un tripulante de cabina que no tenía ni 15 años de servicio, lo jubilaron con todo y triple. Y el juez que permitió eso, claro, no recibió nada, ¿no? Se retiró y se fue a vivir a Miami. Esto, seguiremos hablando de esto. En cualquier caso, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Espero que mi aparato soniátrico, aunque viole las normas del hospital militar, me permitan seguir transmitiendo las dramáticas circunstancias en el Medio Oriente y las importantísimas gestiones que está realizando nuestro mandatario en esta cumbre BRICS-UNASUR. A nombre del equipo dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Suscríbete al canal!